Agarrate fuerte porque hoy salimos con un limonchelo spritz. Burbujas por doquier. Vamos con eso. En esta bella y elegante copa de vino vamos a sumar mucho hielo. Y cuando digo mucho me refiero a esto. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a refrescar por unos 20 segundos para enfriar la cristalería. Con un colador oruga o un colador de malla vamos a retirar el excedente de agua. Y ahora sí, vamos con lo importante. Sumamos 2 onzas o 60 mililitros de limonchelo casero. Después te voy a pasar la receta. Paciencia. Y acá tenés que repetir estos pasos. Poner cara de loco, destapar tu espumante preferido y servir 3 onzas o 90 mililitros. Mirá lo que es eso papuchi, una locura. ¿Cómo lo ves? Hasta ahí. Completamos con un golpe de soda o agua con gas para bajar el volumen alcohólico y que no nos mande a dormir sin sueño. Nuevamente con la ayuda de nuestra cuchara vamos a realizar algunos movimientos para integrar. Y para cerrar con broche de oro decoramos con una rodaja de limon. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.